¡Ey! Muy buenito paquí, soy Komenando Seco Un nuevo vídeo, estamos con más Kalud y Warzone Y por aquí tenemos otro vídeo con la Cooper No paran de mejorarla, es una locura O sea, ya de por sí el arma, como sabéis cuando salió Era bastante buena, pero no sé por qué no paran de mejorarla Que si velocidad de bala, que si daño Que si se mueve menos O sea, sí que es cierto que le han metido un pequeño nerf Del tema del retroceso, pero es que no se nota, la arma es un láser Y ahora tiene más daño, entonces bueno Pues seguimos con lo que os comenté en el vídeo de ayer Meta de armas que no se mueven Y que no requieren habilidad y que van solas O sea, la Cooper de hecho Creo que es el arma que menos se mueve todo el juego Y encima ahora mata más rápido, entonces bueno Pues no llega a la altura de la NZ porque la NZ mata todavía más rápido Pero cuando nerfé la NZ Probablemente la Cooper sea una de las mejores Porque la verdad es que es una locura lo que mata esto Y lo poco que se mueve, o sea, arma que para los que jugáis En consola y tenéis problemas con el recoil Es que o sea, en mano de santo realmente En este gameplay no la llevo así, esta sería la clase Realmente para largas, para caldera Y tal, ¿vale? Como siempre MX Cooper, el primero Luego tenemos tope de mano, el tambor de sentada Lleva alargada, punteada Yo llevo punteada muchas veces porque el recoil inicial de la Cooper Puede ser lo que más molesta Pero si no, os podéis poner polímero Y así todavía se mueve menos cuando disparáis muy seguido ¿No? Pues 3x6, la culata pues la de 45 Seguridad segura y totalmente cargado O en este caso disponible para apuntar más rápido Pero yo en este gameplay la llevo diferente La llevo con la 2.5 porque es un gameplay de Fortune Skip ¿Vale? Es decir, pues Para un poquito más No tan lejos, sino algo más cerca Que la mira esta está por aquí Y si no me equivoco llevo comprimida Que como os dije, le quita velocidad de bala Pero lo bueno de la comprimida Es que básicamente dispara súper rápido Y va todavía más rápido De hecho creo que supera O está a la altura de la NZ Entonces está muy bien Para ser un poco más agresivo la comprimida Lo único pues que para caldera no vale Porque va muy lenta la bala Pero está muy top Así que nada gente, en un río más Espero que os muere el gameplay Está aquí Tengo una Cooper muy cof Me disparan españoles Otro batido Me dispara otro equipo de palomas Me voy Me disparan palomas ¿En serio tío? Me puse la paloma Está mal tirado tío Me da Putas palomas de mierda Por cierto Hay una escalera que tumbado No la puedes bajar Se te queda pido Chavales nos van a asomar de arriba Dos equipos ¿Me da placa? ¿Me das? No me puedo comprar Yo no te rayes ¿Compramos UAV también? Hostia Ha bajado el Este es el que me seguí a mí No, este es de palomas Está en palomas Ah, que gracias Toma Oh, tengo el dinero bugueado Pero me ha dejado ¿Dónde hay un bar? No, placa No, placa En ciudad creo Pero no lo sé, fijo Vamos para ciudad No, que está el cheto pegándose Hombre Que hay dos equipos ahí Yo estoy bien ya En la casa tienes uno Y volando otro Me está disparando otro equipo Desde la ciudad, tío Me voy a cagar en toda la puta, tío Sí, lo sé Yo iba por estos Pero me han pegado de ciudad Hay otro más, eh Va a ser no vi full placas Se va por derecha Se va por ti Se mete dentro Es un martelo Agachate ¿Tienes placas, cheto? Me han jodido de ciudad Me han disparado Gracias No, estaba de cash Esos me han disparado, sin así Los de... Ah, no Los de Daikiri me han disparado No te pueden disparar Porque están conmigo Pues me están disparando Cuando he venido para allá Joder, ¿quién? Cada onda más Ah, pero ese tengo uno Ahí me han matado en town ¿Gameplay? Sí No veo más ¿Cómo va, cheto? Cae uno En palomas En palomas ha caído Y hay uno volando Donde los hemos matado antes Que se ahoga el cheto, tú Que se muere, eh Vale, vamos a por los de verde ¿No, Daikiri? Sí, son españoles Maté a uno, pero... Son todos españoles No es un campeón No tira para abajo Ah, no, enfrente Hay uno aquí Una skin blanca Crackers, uno Otra ahí al fondo Son dos ahí A la izquierda Y otro a la derecha, creo Ah, no, están los cuatro ahí Vale Cruzado Tocao blanco Un batido Crackers Crackers Se van para abajo, ¿no? Creo que se han marchado para abajo Sí, sí, se está abajo Se sube otra vez por aquí, creo Va por aquí Va por aquí Cuidado, eh Blanco sin más Tira una piña Dos piñas Eh, como me ha dado Que sea uno Muerto uno No lo he rematado, pero ahora sí Hay gente con fantasma Uf, el aéreo Cuidado Están con fantasma Sí, están con fantasma Se tira uno Está abatido uno Por la izquierda ya Joder, y abajo también Me disparan Me da el racimo ¿Cuál has abatido? No sé, ahora mismo estoy perdido Voy con Daikiri Abatido No te vas, perra Se ha ido Todavía no tengo placas, eh Tengo que comprar aquí Y me han robado las Shares Alguno de estos te lo ha robado Esta es una TS Y enfrente están los Los que te mal Tiene fantasma Es de otra parte No, no, no Es de otra parte Joder, y los de enfrente Tío, los españoles son muy pesados Están todo el rato disparándonos, tío Muy lejos, tú Es que están súper lejos No paran de dispararme todo el rato Están aquí abajo, eh Donde murió Sinasis Lo que pasa es que les disparan, tío No puedo entrar por ahí Por aquí no se puede ir, ¿no? Voy a abrir por izquierda Por aquí Es que por atrás no puedo ¿Crees que es uno? Están tres ahí abajo metidos, ¿vale? Pero no es para ayudar ¿Os va uno volando? ¿Abatido? Me pusean Están puseando todos Nos está disparando toda la lobby a nosotros Ahí abajo, donde murió Sinas Hay tres tíos, creo, metidos Me han tirado un racimo Ya les voy a viajar la caja Nos murió Sinapa y tres tíos No sé si se moverán de ahí Y luego me dispararon de enfrente Que era otro equipo diferente, ¿sabes? Voy a por los de aquí Estos se han movido, ¿no? Parece ¿Qué ha pasado? Me disparan de palomas Creo que flotando de aquí Están en faro también ¿El faro? Creo A lo veo A mí me han disparado de aquí alante Mira, tengo uno aquí Sniper ¿Buena? Está mirando el compi al lado Son bots Está disparando Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma, paloma Voy a subirles, ¿eh? Creo que los vean Me ha volado Joder Están escondidos todos en paloma, tú Vale, me han robado el MP40 Me han robado el MP40 Pero bueno, no pasa nada Me ha pillado otra cosa De enfrente Voy cheto Los tengo cerca, creo Son bots Le están disparando los bots a él, ¿eh? Hay una aquí Hay una en rombo Vale, le disparan los bots a él No lo veo ¿Ha batido? Tiene que estar aquí dentro, ¿eh? No, no está aquí dentro Los bots me están disparando a mí ahora Igual han sido los bots, ¿eh? ¿Seto? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Te cazan los de enfrente, creo La palomisius Hay una baja, pero Hay aquí, ¿eh? Aquí, aquí, we close Uno pusheando Tres, tres, tres Sube, sube en Cuba, sube en Cuba Una batida en la Cuba En la ventana ¿Detrás de mí? Está roto, está roto, está roto Está roto, está roto Que yo me he ido a pulsar al otro lado Ah, pensaba que estábamos viniendo aquí No, abajo, ¿no? Están Abajo, está abajo ¿Tienes placas, señora Cheto? Eh, sí Hay que revivir, ¿eh? Yo tengo un revive Pero no es gratis Pero tengo pasta Tracker Puseo Abajo otro Abatido el de abajo No es de él Compañero Arriba Compañero, arriba Relivo yo a todos, creo, ¿no? ¿Cuánto pide la tienda con rebaja? Si no, compramos aquí atrás y ya está Ah, está aquí arriba la tienda Me están de arriba Tracker No te puedo ayudar desde aquí No los veo No tiro un aéreo No tiro un aéreo No tiro un aéreo Por revivir al otro Levántate y muévete si puedes Te da, ¿no? Ah, por si te ha entrado No le dispara a nadie a los de arriba, tío A los que están aquí en el este asomándose ¿Te has echado para atrás? ¿Puedo ir? No, estoy en la escalera Le miro yo a el top si quieres a Cheto Por si baja Tienes aquí un arma guerra Y podéis ir a la caja ¿Veis ir a la caja? Yo en la cabeza, Eli, sin problema Vale, pues os dejo aquí dinero Por si queréis comprar placas también Yo iré al globo si puedo, tío Para pillar otra vez la altura Porque luego vamos a estar hiper jodidos ¿La tienda está abajo? Sí, está abajo Ah, bueno, si hay aquí placas Oh, bueno, hay una escalera ahí ¿Puede ser para subir? Si no Hay con pasos, eh Sí, los que te dispararon de arriba están ahí Sí, sí, estás haciendo así con ellos Arriba Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Subo ya Tengo un batido Me disparo a otro para atrás Está dentro de la casa Está dentro de la casa Es otro equipo, eh Uno dentro de la casa Me muevo de aquí rápido Vale A la izquierda Me entro Una batida de aquí de los de detrás Un rematado Y otro dos dentro de la casa Hay uno en la escalera Sí, sí, están aquí los dos ¿Chaleco? ¿Humo? Aquí En la escalera Aquí, abajo el puente dos Y no se para de aquí Y ya los dos Pacheto, perdón Pacheto, pacheto ¡Hala! ¡Ay, mía! Chau! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mm-mm-mm-mm! ¡Ay, pato! Amén ¡Ay, mía! Gracias.